Ante la celebración del Día de la Madre en la institución educativa Santa Ana, el equipo de prensa de TV2 Noticias dialogó con una de las madres de familia de nacionalidad venezolana, quien nos contó su experiencia al vivir este Día de la Madre en tierras peruanas. Bien, conversamos con la señora Elizabeth Martínez, nos hemos dado con la sorpresa, señora Elizabeth, de que también las madres venezolanas son tomadas en cuenta y homenajeadas aquí en la provincia de Chincha. Cuéntenos, ¿con qué emoción recibe usted esta noticia? Bueno, la verdad que demasiado orgullo porque no me esperaba esto. De verdad, cuando me llamaron ahorita para la rifa y lo de mi hija, me sentí demasiado conmovida. ¿Cuántas niñas tiene usted estudiando en el colegio de Santa Ana? Tengo dos, tengo una de quinto año y la de segundo año. ¿Es cierto que también tienen el nivel primario en otra escuela? Sí, en la Santanita. A ver, señora, cuéntenos, ¿desde cuántos meses o tiempo ya vienen estudiando sus hijas aquí en el colegio público de Santa Ana? Bueno, desde que comenzó el año, ahora en marzo. Desde el día que usted viene radicando aquí en la provincia de Chincha, ¿desde cuándo llegó usted de acá? Hace tres meses. ¿Hace tres meses recién? Ya, cuéntenos, ¿cuál es la peripecia o todo lo que ha tenido que pasar de repente para poder llegar a esta provincia? No, todo normal, gracias a Dios, todo me ha ido bien. ¿Usted tenía familia ya acá en Chincha? Sí, tengo un hermano, el papá de mis hijos. Ellos seguramente le han apoyado para que puedan venir acá a la provincia. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué opinión tiene de toda la gente chinchana que le ha podido quizás recibir aquí en esta ciudad? Muy serviciales, muy cariñosos, gracias a Dios me he tomado con personas que me han ayudado, me han apoyado. No tengo nada más lo que decir, siempre muy cariñosos son, muy amables. Bueno, señora, finalmente un saludo especial a todas las mamis, no solamente del colegio Santa Ana, sino de toda la provincia de Chincha. Bueno, saludo, feliz día y que bueno, que la pasemos bien, especialmente a mi madre que está en Venezuela, la amo, la adoro. Y bueno, pues, feliz día a todos. Se comunicará seguramente todos los días quizás con su madre. Sí, claro. En lo que pueda, siempre me comunico con ella.